Ya ven que a mí me gusta hacer cosas improvisadas A ver compa, Jorge, tráigame a ese cabrón para acá otra vez Al Adán, tráigamelo otra vez para acá Ey Adán, regrésate para acá, cabrón, ¿dónde vas? Esta rola me la pidió una persona muy especial Que tuvo que ver mucho en este evento Y queremos cantársela Y queremos que todos ustedes la cantemos Con mucho gusto y mucho orgullo Saludo para mi compa Eduardo León Claro que sí, para mi compa Pepe Garza también Para don Pepe Garza que anda por ahí Ya está, compa En especialmente yo quiero demostrarle algo A toda la raza, a todas las radios Que no tocan a mi compa Chalino Desde ahorita les digo aquí en el escenario Yo quiero demostrarles aquí mi raza, aquí ¿Quién es Chalino Sánchez? Échase las nieves de negro, que le digan el tono A peso, las nieves, compa Échale así, amor Vámonos Se ha llegado el momento Tu chatita adelante para hablar Sin mentiras Sin mentiras Que esperé mucho tiempo para ver si cambiabas Y tú Sin mentiras Al principio dijiste Que ya que vinieran las nieves Que me quiero Y la ver a la Virgen Y luego el casar nos seguía Con mi quiero A ver, bájenme la música Ya se fueron las nieves de negro Y llegaron las mujeres de negro Y llegaron las mujeres de negro Y la de los brazos 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 Ya se fueron las flores y llegó el invierno Y tú, dime Ay, chiquita Ay, te va, mamá Es por eso te digo Se llegó el momento de hablar Y te pido Al principio dijiste que ya que vinieran las nieves de enero ¿Qué es ese sentimiento, papá? Ir a ver a la vergen y luego en casarnos sería lo primero No soporto, ya más tú mentirás Esta espera me está destrozando Al mirar Ya se fueron las nieves de enero Ya se fueron las flores y llegó el invierno A ver, el aplauso para Dan Sánchez Les pido abrazar Arriba don Chalino Sánchez A ver, el aplauso cariñoso para Dan Sánchez Ese es un chingón No chingaderas, mi raza Qué bueno Que yo no imito a Chalino Porque te cabrón Ha, 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 ha